Central COS de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Central COS, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sí que se irá a ver un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Envían unos compañeros de la UCO. Tenemos que dejarlo todo y ponernos a su disposición. No, no, tú no. Ella. Vas a estar bajo las órdenes del sargento Bevilacqua y la cabo chamó. Lo importante, antes que nada, es saber si de verdad quieres venir con nosotros. Sé decir que no, mi sargento. Bienvenidos a La Gomera. La sangre de Iván estaba en el coche de Padilla, que no tenía coartada, y la relación de Iván con su hija le daba un motivo para matarle. ¿No me pueden juzgar dos veces por el mismo crimen? Yo se le hago preguntas. Con las respuestas que nos dan, componemos una historia. ¿Cree que Padilla es culpable o nacente? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. No se va a marchar hasta que lo encontremos. ¿Tú eres buena persona? ¿De dónde sacaba el dinero? Y tú sabes muchas cosas. ¿Había más niñas? ¿Por qué grabaste ese envidio? ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran las adecuadas. No se va a marchar hasta que lo hacía. No se va a marchar hasta que se lo encontran. El pecado porque es así. Silo la sistema de estر influencia.